Ping Pong ¡Suscríbete! ¡Auch! Los monstruos de Halloween visitan al doctor Bienvenidos al Hospital Triburán Bebé Siempre que necesites te haremos sentir mejor ¡Sí, sí! ¡Paciente bruja! ¡Pasa, por favor! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ven por aquí! ¡Auchi, auchi, au! ¡Me duelen los dedos! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! Solo espera y verás lo deliciosa que es mi sopa ¡Auch! ¡Auch! ¡Mis uñas! Vamos a mirar un poco más de cerca ¡Quédate quieta! ¡De verdad duele mucho! ¡Parece que te has roto las uñas gravemente! ¡Oh! ¡Eso parece doloroso! ¡La herida podría haber estado en contacto con gérmenes! ¡Te trataré de inmediato! Primero limpiemos la herida para que quede limpia y bonita Ahora que tu herida está limpia, alicemos las puntas de las uñas rotas ¡Con mucho cuidado! Ahora, para asegurarnos de que tu herida no se infecte, apliquemos un poco de esta pomada ¡Asegúrate de aplicarla suave y uniforme! Las uñas de la bruja están mucho mejor ¡No puede ser! ¿No sabes que una bruja siempre tiene las uñas largas? ¡Hazme las uñas largas otra vez! ¿Qué hacemos? Hay una manera Podemos pegar uñas postizas encima de las tuyas ¿Qué tal esta uña verde? ¡Ah! No creo que sean estas Está delicioso, pero todavía no son exactamente las uñas que quería Entonces, ¿qué tal esta? ¡Sí, son perfectas! Sabía que las uñas largas eran lo que faltaba Las uñas rotas de la bruja ya están bien Uñas rotas, reemplazadas por otras Bruja sana, uñas sanas, tiburón bebé el mejor Ya me siento bien, ahora estoy saludable y feliz ¡Sí! ¿Qué tal un poco de esta sopa especial como agradecimiento por ayudarme? Ah, estoy bien Yo, yo también Solo una probada Ah, ok ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Cambiamos de cuerpo! ¡Ah! Truco trato, es solo una broma de Halloween Siguiente paciente Vampiro, pasa por favor ¡Auch! 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 ¡Mi brazo se rompió! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Estoy cansado! ¡Auch! ¡Mi brazo! Vamos a mirar un poco más de cerca. ¡Quédate quieto! ¡Auch! ¡Eso duele! Parece que tu brazo está roto en muchas partes. ¡Oh no! ¡Te ayudaré de inmediato a sentirte mejor! Tu brazo está muy hinchado. Hagamos una radiografía para ver tus huesos. Ahora, ¿estás listo? ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, no! ¡Tus huesos han desaparecido! ¡Te ayudaré a encontrar tus huesos! ¡No! ¡Este es el brazo de un hombre lobo! ¡Elegiré uno diferente para ti! ¡Es el brazo de un zombi! ¡Ah! ¡Este es! ¡Este es el brazo del vampiro! ¡Ese es! ¡Es mi brazo! Ahora, creo que necesito prepararte un jugo especial lleno de vitaminas para ayudarte a recuperar la energía. ¡Ya me estoy sintiendo mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Oh, no! ¡Eso se ve como sangre! ¡Paciente vampiro! ¡Ya está mejor! Brazo roto, como nuevo ahora está. Brazo sano, sano. Cuerpo, tiburón bebé mejor. ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí! ¿A dónde fue el vampiro? No estoy seguro. ¡Ah! 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 ¡Estoy justo aquí! ¡Los siguientes pacientes son los esqueletos! ¡Entren! ¡Auchy! ¡Mis huesos están fuera de lugar! ¡Ayúdame! ¡Cuéntame qué es lo que te pasó! ¡Qué divertido! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mis huesos! ¡Vamos a mirar un poco más de cerca! ¡Quédate quieto! ¡Parece que tus huesos están por todos lados! ¡Puedo ayudarte a poner todos tus huesos en su lugar! ¡No puedo recordar muy bien dónde va cada hueso! ¡Ajá! ¡Puedo usar mis lentes mágicos para ver qué huesos pertenecen a quién! ¡Oh! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Ja! ¡Ahora puedo ver a quién pertenece cada hueso! ¡Aguanten un poco! Primero, juntemos el esqueleto rosado. Dejo a un lado todos los huesos amarillos y azules y junto a los rosados. ¡Tarán! ¡Todo listo! ¡Ahora! ¡Trabajemos en el esqueleto amarillo! Dejo a un lado todos los huesos azules y junto a los amarillos. ¡Listo! Por último, el esqueleto azul. ¡Todo listo! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Creo que siento mucho dolor en las articulaciones! ¡Oh! ¡Si bailas muy fuerte seguro que te dolerán las articulaciones! ¿Qué tal una inyección para que tus articulaciones se sientan mejor? ¡Ah! ¡Pero estoy asustado! ¡No te preocupes! ¡No te dolerá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso no estuvo mal para nada! ¡Wow! ¡Nos sentimos muy bien! ¡Podemos bailar todo el día! ¡Súper! ¡Tres esqueletos rotos, todos mejor! Huesos de esqueleto, ahora están en su lugar. Huesos de esqueleto, sanos, tiburón, bebé el mejor. ¡Ya me siento bien! ¡Ahora estoy saludable y feliz! ¡Sí, sí! Mostrémosle al Dr. Tiburón Bebé nuestro baile para demostrar nuestro agradecimiento. ¡Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá! ¡Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá! ¡Chúmbalala, la, la, la! ¡Sí! ¡Wow! ¡Gracias, pacientes esqueletos! ¡Me alegra mucho que todos se sientan bien ahora! ¡Muchas gracias, Dr. Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Me asustaste! ¿A dónde se fue? ¡Por aquí estoy! ¡Bailemos una vez más! ¡Chúmbalaca, chúmbalaca, chúmbalá! ¡Chúmbalala, la, la, la! ¡Sí! ¡Asegúrense de tomárselo con calma por ahora! ¡Ok! ¿Por qué no se unen a mí la próxima vez, amigos? ¡Nos vemos! Salón de Halloween de la Familia Tiburón ¡Maquillar los monstruos! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al Salón de Halloween de la Familia Tiburón! ¡Este es un salón para monstruos de Halloween que abre solo en la noche! ¡Hasta a los monstruos más aterradores les gusta disfrazarse para las fiestas como hoy! ¡Es una bru, 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 bru! ¡Ahí viene nuestro primer cliente, una bruja! ¡Bienvenida al Salón de Halloween de la Familia Tiburón! ¡Aquí ayudamos a los monstruos para que luzcan espeluznantes y encantadores! ¡Tiburón, bebé! ¿Me ayudas a maquillarme? ¡Yo también quiero asistir a la fiesta de Halloween! ¡Ya te ves genial! ¿Estás buscando un estilo determinado? ¡De hecho, me salpiqué un poco de brebaje en la cabeza y me pica mucho! ¡Pica, pica, realmente pica, 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 por favor, ¡ayúdame! ¡Te ha caído el brebaje de bruja por toda tu cabeza! ¡Babosa, baba, pegajosa hierba, déjaselo a Tiburón, bebé! ¡Te haré brillar, bruja! ¡Primero, veamos cuánta baba tienes en tu cabello! ¡Mmm, veamos! ¡Oh, los ingredientes están pegados en tu cabeza! ¡Primero quitemos esta baba pegajosa! ¿Qué cosa debo usar? Tiburón, bebé, usa unas pinzas para quitar la baba primero. ¡Ajá! ¡Primero pinzas para remover la baba! ¡Oh! ¿Qué? ¡Tienes hierba en tu cabello! ¡Esto es lo que hace que te pique! ¡Saguémosla! ¡Hay demasiada hierba! ¡Necesitamos usar otra cosa! ¡Oh! ¿Quieres que use la misteriosa, genial y legendaria poción de monstruo multiuso? Nadie sabe cómo hacer la poción de monstruo multiuso. ¡Espera! ¡Tiburón abuelo podría saberlo! ¡Por favor, ayúdenos, tiburón abuelo! Hace mucho tiempo, en el pasado, mi poción de monstruo multiuso podía limpiar cualquier cosa sucia. Y ahora necesitamos pantalones de monstruo de 5.000 años, una oreja, un pelo sucio de monstruo de 5.000 años y una nube mágica que hace burbujas. Poción de monstruo multiuso lista. ¡Guau! ¡Gracias, tiburón abuelo! Ahora lavemos el cabello. Exprimo la poción sobre tu cabeza, la froto bien con una escoba y enjuago con agua. ¡Oh, tan brillante! ¡Cabello sedoso perfecto! ¡Tu cabello se ve genial! Ahora te haré un peinado elegante, único y aterrador que nunca hayas visto antes. ¡Oh! Escuché que nuestro salón tiene un método secreto de peinado. ¿Cuál era? ¡Tiburón bebé! ¡Puedes usar la poción de monstruo multiuso! Ponla en su cabeza y haz tres volteretas. Poner la poción de monstruo en su cabeza. ¡Y hacer tres volteretas! ¡Hazle un cabello ondulado y rizado! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Tiburón papá tenía razón! ¡Ahora tienes rizados! ¡No lo puedo creer! ¡Estos son rizados naturales y bellos! ¡Es perfecto! ¡Ahora el color! ¿Qué tal un color rojo brillante que brillará a donde vayas? ¡Sí! ¡Amo el rojo! ¡Cosquillas, cosquillas! ¡Eso hace cosquillas! ¡Ahora! ¿Agarramos tu cabello con un broche de araña? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Es esta la calabaza brillante de la que tanto he oído hablar! ¡Dámela rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¿Es comestible? ¡Oh! 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 ¡Es realmente yo! ¡Ahora soy una bruja preciosa! ¡Esta noche seré la estrella de la fiesta! ¡Wow! ¡Te ves genial! ¡Bruja simple ya no soy! ¡Ahora brilló muy brillante! ¡Chúmala, cachúmala, cachúmbala! ¡Chúmala, cachúmala, cachúmbala! ¡El segundo cliente está aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Por favor hazme un vampiro guapo! ¡Quiero brillar esta noche! ¡Ya eres bastante guapo! ¡Pero hay algún estilo especial que quieres! Bueno, solo salgo cuando está oscuro Así que no me lavé bien Y ahora mi piel es un desastre Pica, pica, realmente pica Pica, pica ¡Por favor, ayúdame! Tu cara está cubierta de granos Reventando, reventando, reventando Pelos de nariz ¡Piel muy seca! ¡Déjaselo, tiburón bebé! ¿Te haré brillar, vampiro? ¿Por dónde empiezo? ¡Tiburón abuela, ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! Si hay muchas células muertas en la piel Primero debemos esfoliarla Una toalla caliente lo ayudará ¡Oh! ¡Eres la mejor abuela! ¡Muchas gracias! ¡Te dije que podías contar conmigo! Ahora te ayudaré a deshacerte de tus granos Duérmete, granos, a dormir ¡Esta poción de monstruo multiuso es genial! ¡Justo como oí! ¡Este salón resuelve todo! ¡Oh! Pelos en la nariz ¡Cortémoslos! ¡Oh! ¿Una araña? Debe haber estado viviendo en tu nariz ¡Araña! ¡Esta es la nariz de vampiro! No puedes construir tu casa aquí Por favor busca otro lugar Por último una mascarilla ¡Mascarilla lista! Te pondré un maquillaje genial ¡Tu piel está radiante! Ahora te convertiré en un vampiro aún más encantador, temible y especial ¿Cómo debo aplicar el maquillaje? Necesito la ayuda de Tiburón abuelo ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor ayúdame! ¡Tus ojos deberían brillar si quieres cerebro al piro más genial! ¿Qué tal unos lentes de contacto especiales? Tiburón abuelo tenía razón ¡Te ves genial! Ponemos maquillaje ahora Ahora pongamos pegatinas Está bonito Pero falta algo ¡Espera! ¡Hay un último paso! Voy a aplicar un poco de lápiz labial Negro para el borde de los labios Y luego rojo brillante para el centro ¡No lo puedo creer! ¡Soy el vampiro más guapo de todos! ¡Pero siempre era guapo! Quiero usar la araña que estaba en tu nariz Ahora pongamos la araña en los dientes de vampiro ¡Es perfecto! ¡Me siento genial! ¡Con esto me convertiré en la estrella de la fiesta de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Socio vampiro ya no soy! ¡Genial y guapo ahora soy! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! ¿Qué? ¡Esa no es la bruja y el vampiro que solíamos conocer! ¡Cómo se volvieron tan geniales! ¡Gracias, familia tiburón! ¡Visitaremos de nuevo su salón! ¡Ja, ja, ja, ja! Si quieres un cambio, dirígete aquí Salón de Halloween de la familia tiburón ¡Ellos descubrirán tu encanto oculto! ¡Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Chúbala, 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 chúbala ¿Escucharon eso? Desde hace mucho tiempo Cuando el reloj, márcala una, las calaveras y el truco trato Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las dos, nos ponemos dos aterradores disfraces Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las tres, salimos a la calle y paseamos a la vez Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las cuatro, llamamos a la puerta de la casa del vampiro Chúbala, 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 chúbala Cuando el reloj marca las cinco, decimos un contrato, queremos dulce Cuando el reloj marca las seis Vamos a otra casa, truco, trato Cuando el reloj marca las siete Llamamos a la puerta de la casa del combi Truco, trato Cuando el reloj marca las ocho Cuando el reloj marca las nueve Llamamos a la puerta de la casa de la bruja Cuando el reloj marca las pies No hay nadie en la casa de la bruja ¿Dónde estás? Cuando el reloj marca las once La bruja vuela alto en su escoba Cuando el reloj marca las doce Nos damos cuenta que nos quedamos sin tiempo Cuando el reloj marca la una Ya terminamos de hacer truco, trato ¡Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbalá! 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 ¡Feliz Halloween! ¡Chúmbalaka, chúmbalaka, chúmbalá! Tiburón Bebé Policía contra Monstruos de Halloween Hola amigos, soy Tiburón Bebé Policía y protejo nuestro pueblo con... Yo, William Somos fuertes y valientes y cuidamos nuestro pueblo Una emergencia, una emergencia Los monstruos de Halloween están haciendo trucos Monstruos de Halloween Una bruja, una momia, un vampiro y un fantasma aparecieron Policía Tiburón Bebé, William, ayuda Hmm, parece que los monstruos de Halloween están causando problemas Nos necesitan allá Tiburón Bebé y William en camino I-O-I-O, valientes policías Ayudando a los animales Si nos necesitas, siempre te ayudaremos I-O-I-O, super valientes Policía sí Señora, ¿ha visto una bruja sospechosa? ¿Una bruja sospechosa? No la he visto ¿Te gustaría probar este delicioso dulce? Mmm... Bueno, en realidad estamos patrullando y debemos continuar con nuestro camino Vamos, William ¿Vas a dejar todos estos deliciosos dulces? Pero quiero probarlos Así es, tienes que probarlos ¿Quieres comerlos, verdad? Elige solo uno de aquí, algo divertido sucederá Amigos, ¿debería probar el dulce de ojos? Amigos, ¿me veo lindo? ¡Guau! ¡Te convertiste en el pez con los ojos más grandes del mundo! William, ¿estás bien? Comí algunos dulces y me quedé así ¿Qué? Debes ser más cuidadoso y no tomar comida de los extraños ¡Ey! ¿Viste que algo se movió? ¡Ah! ¡Zombies! ¿Qué? ¿Dónde? Los policías también tienen miedo de los zombies ¡No te asustes! Solo somos peces También comimos unos dulces y nos quedamos así ¡Me asusté! ¡Oh no! ¡Lo siento! ¡Mmm! Todos se transformaron al comer los dulces Estoy seguro que estaban embrujados Ahora la señora parece sospechosa Déjamelo a mí Cara verde gruñosa Nariz larga y torcida Uñas ambidadas ¡Debe ser... ¡La bruja! Eres la bruja traviesa que hace trucos ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! ¡Oh no! ¿Qué hay de malo con los dulces mágicos? Son divertidos El hechizo del dulce se romperá si bailas felizmente Soy una bruja divertida ¡Lo prometo! ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Policía, tiburón! ¡Sí! ¡Mira ya! Ese barco pirata está envuelto en vendas Estoy seguro de que alguien está haciendo trucos ¡Escucho sonidos que vienen del barco pirata! ¡Vamos a ver! ¡Ok! No te preocupes, Policía Tiburón Bebé y William están aquí Amigos, ¿qué herramienta usamos para ayudar al pulpo pirata? ¿Un crayón? ¿Quieres dibujar en las vendas? No creo que sea el momento para eso Pero intentémoslo por si acaso Muy bien, amigos ¡Eso hace cosquillas! ¡Oh! ¡Las vendas aflojaron un poco! Ahora probemos algo diferente Ahora intentaré cortarlas con el gancho del capitán ¡Oh! ¡Las vendas son demasiado duras! ¡No sirve! ¿Qué tal si probamos con otra herramienta? ¡Excelente! ¡Lo hicimos! Pulpo pirata, ¿estás bien? ¿Quién te hizo esto? ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡La momia me envolvió en vendas! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Y aquí está el ataúd de la momia! ¡Mamia! ¡Detente! ¡Estás bajo arresto! Solo quería dormir tranquilamente Pero el pulpo pirata estaba haciendo mucho ruido Así que lo envolví ¡Policía! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! ¡Policía, Tiburón! ¡Eres tan lento! ¡Yo iré primero! ¡Despacio! ¡Te vas a chocar! ¡Detente, vampiro! ¡Intenta atraparme! ¡Necesitamos un auto! ¡Amigos! ¡Ayúdenos a escoger un auto para atrapar al vampiro! ¡Genial! ¡Montemos el auto araña para atrapar al vampiro! ¡Lancemos una telaraña para atraparlo! ¡Ya! ¡Ni cerca! ¡Amigos! ¡Necesitamos un arma más fuerte! ¿Un auto fantasma? ¡Esa es una gran elección! ¡Oh no! ¡No puedo atrapar al vampiro porque el auto es un fantasma! ¡Amigos! ¡Necesitamos otro auto! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡La policía necesita el auto de policía! ¡Pidamos el auto de policía! ¡Exceso de velocidad! ¡Se pasó un semáforo en rojo! ¡Dame tu licencia de conducir! ¡Aquí la tienes! ¡Vampiro! ¡99 puntos de penalización y tendrás que tomar una clase! ¡Oh! ¡No volveré a hacerlo! ¡Qué bien, William! ¡Gracias por ayudarnos, amigos! ¡Iba demasiado rápido! ¡Iba demasiado rápido! ¡Iré más lento la próxima vez! ¡Policía! ¡Tiburón! 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 ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira allá! ¡Un fantasma está llorando! ¡Algo malo debe haber pasado! ¡Vamos! ¡Hola, fantasma! ¿Qué pasa? ¡Guau! ¡Bueno, verás! ¡Guau! ¡No sé dónde estoy! ¿A dónde te dirigías? ¡A una fiesta de fantasma! ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos a buscar el camino! ¡Amigos, nos ayudarán! ¿Qué? ¿Un traje de fantasma? ¡No vamos a la fiesta de Halloween a jugar! ¡Pero está bien! ¡Me pondré el traje! ¡Usar esto me hace sentir que puedo conectarme con otros fantasmas! ¡Enviando telepatía ahora! ¡Hola, fantasmas! ¡Por favor, denme la ubicación de la fiesta! ¡Guau! ¡Eso no funcionó! ¡Así es! ¡La respuesta está en el libro! ¡La enciclopedia de fantasmas debería decirme dónde es la fiesta! ¡William, despierta! ¡Mmm! ¡La enciclopedia es demasiado grande! ¡Tomará una eternidad leerla! ¡Eso es! ¡Podemos usar un mapa! ¡La encontré! ¡Esto parece una fiesta de fantasma! ¡Vamos adentro! ¡Amigos! ¡Estoy aquí! ¿Por qué tardaste tanto? ¡Me perdí en el camino y Tiburón Policía me ayudó a llegar aquí! ¡Gracias, Tiburón Policía! ¡Solo hago mi trabajo! ¡Ahora bailemos todos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si insistes! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Están listos para bailar todos juntos? ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Tiburón! ¡Turu, turu, turu, turu! ¡Policía, Tiburón! ¡Sí! Amigos, gracias a ustedes atrapamos a los monstruos de Halloween. ¡Buen trabajo! ¡Siempre que haya problemas, recuerda llamar a Policía Tiburón Bebé y William! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Adiós! ¡Era una noche muy oscura y espeluznante! Y en esa noche espeluznante, mi amigo William desapareció. Él estaba aquí hace un minuto. Me fui por un momento y ya no estaba. Y todo lo que había aquí era este mapa. ¡Me llevaré a William conmigo! ¿Quieres encontrarlo? ¡Entonces inténtalo! ¡Ven a buscarnos en Burbujitas, Puntiagudas, Gira Gira y Gran Oscuridad! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que el fantasma de Halloween se llevó a William! ¡Vamos a Burbujitas, Puntiagudas, Gira Gira y Gran Oscuridad para encontrar a William! ¡Ah! ¡Ah! ¿Aquí es Burbujitas? ¡Auch! ¡Burbujitas era un caldero de una bruja gigante! ¡Está caliente y no puedo hacer nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shh! Si la bruja gigante me ve, me lanzará dentro de la sopa. ¡Vámonos de aquí! ¡Oh! ¡Oh! Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar. ¡Salvaremos! ¡A William! ¡Somos muy valientes! ¡Somos muy valientes! ¡Aaah! 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 ¡El ingrediente perfecto para mi sopa ha llegado! ¡Amigos! ¡Ayuda! ¡No puedo decidir cuál elegir ya que todos son dulces! ¡Empecemos escogiendo el rojo! ¡Ok! ¡Tiremos las piedras para construir un puente! ¡Uh-huh! ¡Lo hicimos! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Intentemos con el verde! ¡Sí! ¡Vámonos volando con el molinillo de viento! ¡Tiburón bebé está aquí! ¡No! ¡Él no está aquí! ¡Tiburón bebé está ahí! ¡Tiburón bebé no está ni aquí ni allá! ¡No podrás atraparme! ¡Oh no! ¡Estoy mareada! ¡Oh! ¡Escapamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡También tenemos un delicioso dulce rosa! ¡Mmm! ¡Me gusta! ¡Ahora vamos al siguiente lugar, puntiagudas! ¡Ja! ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mmm! ¿Puntiagudas era la casa del vampiro? ¡Mmm! ¡Qué hacemos! ¡A ellos les gusta la sangre de tiburón bebé! ¡Pero ahora él tiene los ojos cerrados! ¡Intentemos escaparnos! Al fantasma encontrar, vamos todos a buscar. ¡Salvaremos a William! ¡Somos muy valientes, somos muy valientes! ¡Ah! ¡El vampiro se despertó! ¿De dónde viene este delicioso olor? Estoy seguro de que este olor es tiburón bebé. ¡Niam, ñam! ¡Tengo miedo! ¡Ayúdenme, amigos! ¿Hacemos que se duerma? ¿Debería cubrir sus ojos? ¡Oh! ¿Qué debo hacer? ¡Escujamos la calabaza amarilla! ¿Pastel? ¡Oh! ¡Puedo tapar mi olor con el pastel! ¡Qué bien! ¡Mmm! ¡Huele dulce! ¡Huele muy dulce! ¡Este olor no es de pastel! ¡Es el olor de tiburón bebé! ¡Amigos! ¡Necesito otra solución! ¡Mmm! ¡Intentemos con la calabaza azul! ¡Ok! ¡Cubramos los ojos del vampiro con conchas! ¡Oh! 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 ¡Tiburón bebé está aquí! ¡No! ¡Él no está aquí! ¡Tiburón bebé está ahí! ¡Tiburón bebé no está ni aquí ni allá! ¡No podrás atraparme! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Me va a atrapar! ¡Elijamos la calabaza roja! ¡Así es! ¡Los vampiros temen al sol! ¡Sol! ¡Ayúdame por favor! ¡Tiburón bebé! ¡Estás aquí! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es el sol! ¡Ah! ¡Debo entrar al castillo! ¡Ah! ¡Te dije que tiburón bebé no está aquí! ¡Gracias amigos! ¡Casi me convierto en un tiburón vampiro! ¡Oh! ¡Esta vez tengo una calabaza naranja! ¡Vamos ahora hacia Jira Jira! ¡Ah! ¡No me gusta el sol! ¡Jira Jira Jira era un pueblo de zombies! ¡No sabía que este lugar era real! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Al momento que te muerda un zombie, también te convertirás en un zombie! ¡Dejas de lugar ahora! ¡A menos que quieras convertirte en un zombie! ¡Eso da mucho miedo! ¡Pero parece que no hay nadie en este pueblo! ¡Seamos más silenciosos! ¡Al fantasma encontrar! ¡Vamos todos a buscar! ¡Salvaremos a William! ¡Somos muy valientes! ¡Somos muy valientes! ¡Escucho algo! ¡Alguien está aquí! ¡Ah! ¡Déjenme en paz! ¡Tiburón bebé está aquí! ¡No! ¡Él no está aquí! ¡Tiburón bebé está ahí! ¡Tiburón bebé no está ni aquí ni allá! ¡No podrás atraparme! ¡Vencimos al zombie Pulpo! ¡Derrotemos al zombie Foca también! ¡Oh! ¡El zombie Almeja da mucho miedo! ¡Amigos! ¡No tenemos tiempo! ¡Escojamos rápido! ¡Ah! ¡Elegamos la calavera morada! ¡Ok! ¡Bloqueamos la boca de la almeja con la pelota! ¡Ya! ¡Ujú! ¡Lo logramos de una vez! ¡Escapamos del pueblo de zombies! ¡Oh! ¡Esta vez tenemos una calavera azul! ¡Por último, ¡vamos a Gran Oscuridad! ¡Gran Oscuridad es una casa embrujada! ¿Tiburón bebé? ¡William! ¡Qué suerte! ¡Salcamos de aquí! ¡Te extrañé mucho! ¡Rápido! ¡Sígueme! ¡Hay demasiados fantasmas! ¡Nademos de aquí! ¡Tiburón bebé! ¡Necesitamos cosas de Halloween para derrotarlos! ¡Ok! ¡Usemos todas las cosas que obtuvimos! ¡Ya! ¡Wow! ¡Los fantasmas desaparecieron! ¡Woo-hoo! ¡Ahora la calabaza! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hay muchos murciélagos! ¡Oh, no! ¡Todavía nos siguen! ¡Toma esto! ¡Virus de zombie! ¿Virus de zombie? ¡Tiburón bebé! ¿En qué tipo de aventura has estado? ¡Hice todo lo que pude para venir a salvarte! ¡Ya llegamos a casa! ¡Muchas, muchas gracias, tiburón bebé! ¡Pero, tiburón bebé! ¿Crees que soy el verdadero William? ¡Oh! ¡Oh! ¡Truco trato! ¡Estoy bromeando! ¡Oh! ¡Me asustaste, William! ¡Jejeje! ¡Tiburón bebé, amigos! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡Amigos! ¿Irían a otra aventura conmigo la próxima vez? ¡Espero volver a verlos pronto! ¡Adiós! ¡Finalmente es el día de la fiesta de Halloween! ¡Pero! ¿Dónde están todos? ¡He perdido mis dientes! ¡Por favor, ayúdame a encontrar mis dientes! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡Tú has visto mis dientitos, mis dientes de vampiro! ¡Tú has visto mis dientitos, mis filosos dientitos! ¡Ay, de calabaza! ¡Son blandos! ¡Banteras! ¡Se mueven! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis dientes! ¡Aquí están! ¡En la canasta de calabaza! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esos son mis dientes! ¡Me ayudan a encontrar mi sombrero también! ¡Tú has visto mi sombrero, mi sombrero de bruja! ¡Tú has visto mi sombrero, mi sombrero puntiagudo! ¡Un cono! ¡Es pesado! ¡Un árbol! ¡Es aterrador! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis sombrero! ¡Aquí está! ¡En la cabeza del payaso! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Ese es mi sombrero! ¡Yay! ¡Encontramos todo! ¡Ahora podemos disfrutar de la fiesta de Halloween! ¡Oh! Creo que estoy escuchando a alguien llorar por ahí. ¿Nini? ¿Pueden ayudarme a encontrar mis orejas también? ¡Tú has visto mis orejas, mis orejas de hombre lobo! ¡Tú has visto mis orejas, mis peludas orejas! ¡Estos cuernos! ¡Son gigantes! ¡Y estos murciélagos! ¡Están volando! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esas no son mis orejas! ¡Aquí están! ¡Entre los nachos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esas son mis orejas! ¡He perdido mis tornillos! ¡Tú has visto mis tornillos, mis tornillos de Frankenstein! ¡Tú has visto mis tornillos, mis tornillos brillantes! ¡Ausculares! ¡Son ruidosos! ¡Este hueso! ¡Está roto! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esos no son mis tornillos! ¡Aquí están! ¡En la caja del tesoro! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Esos son mis tornillos! ¡Je, je, je, je! ¡Dientes filosos y blancos! ¡Sombrero puntiagudo! ¡Orejas peludas! ¡Orillos brillantes! ¡Encontramos todo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Aterrador Halloween! ¡Feliz Halloween para todos! ¡Yay! ¿Han visto mi hueso? ¿Qué le pasó a mi cara? ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡A mi familia le faltan partes de sus caras! ¡William, necesitan nuestra ayuda para volver a juntar sus rostros! ¡Vamos primero con Tiburón, Mamá Bruja! ¡Tiburón, Tiburón, Papi Tibú! ¡Turu-turu-turu-tú-tú! ¡Mis ojos se desaparecieron! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de mamá! ¡Los ojos de mamá! ¡Ojos de bruja mamá! ¿Dónde están? ¿Dónde estarán? ¡Los ojos de mamá! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, verás ¡Auch! ¡Mis ojos! ¿A dónde se fueron? Como se perdieron aquí, no pueden haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a mamá? ¡Los ojos! ¡Vamos a buscar los ojos de Tiburón, Mamá! ¡Aquí! ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son los ojos de Tiburón, Mamá? ¡Sus ojos especiales! ¡Ojos de Tiburón, Mamá! ¡Bip, bip, 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 bip! ¿Ojos de alguien? ¡No! ¡Ay, no! ¡Me siento mareadas! ¿Ojos saltones? ¡No! ¿Ah? ¿Esos son? ¡Esos son mis ojos! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos los ojos de Tiburón, Mamá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora busquemos la boca de Tiburón, Papá Vampiro La boca de Papá La boca de Papá Boca de Vampiro, Papá ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La boca de Papá, Papá ¿Qué pasó aquí? Como se perdió aquí, no puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a Papá? La boca Vamos a buscar la boca de Tiburón, Papá ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la boca de Tiburón, Papá? Su boca especial Boca de Tiburón, Papá ¿Boca de Salchicha? ¡No! ¿Un pico de Pato? ¡No! ¡Bien! ¡Esa es más parecida! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Encontramos la boca de Tiburón, Papá! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi cola se ha perdido! ¡Oh! Ahora, ayudemos a Tiburón, Abuela, Momia a encontrar su cola La cola de la abuela La cola de la abuela La cola de la abuela ¿Dónde está? ¿Dónde estará? La cola de la abuela ¿Qué pasó aquí? Bueno, verás ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¿A dónde se fue? Como se perdió aquí No puede haber ido muy lejos ¿Quién en el mundo le quitó a Abuela la cola? ¡Ahora vamos a buscar la cola de Tiburón, Abuela! ¡Aquí! ¿Pero cuál de estas es? ¿Cuál es la cola de Tiburón, Abuela? ¡Su cola especial! ¡Cola de Tiburón, Abuela! ¡Oh, no! ¡Ayuda! ¡Pierdo el control! ¡Una cola de dinosaurio! ¡No! ¡Una cola de perro! ¡Esa tampoco! ¡Esta es por fin mi cola! ¡Feliz, feliz Halloween, feliz Halloween! ¡Encontramos la cola de Tiburón, Abuela! ¡Sí! ¿Oh? ¿Dónde estamos? Tiburón Bebé Mago ¿Me ayudas a encontrar mi mano también? ¿Tiburón Abuelo, Zombie? ¡Claro! Después de todo soy el Tiburón Bebé Mago ¡Vamos! ¡Oh! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¡La mano del abuelo! ¿Dónde está? ¿Dónde estará? ¡La mano del abuelo! ¡Oh! ¡La encontré! ¡Pero por qué se hace tan grande su mano! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estamos en la fiesta de baile de Halloween! ¡Oh! ¡Una fiesta de baile! ¡Me encantan las fiestas de baile! ¿Qué te pareció mi invitación? ¡Ahora hagamos bailes espeluznantes! ¿Dónde están los monstruos del Halloween? ¿Dónde están los monstruos del Halloween? ¡Aquí estoy! ¡Por aquí! ¡Yo también estoy aquí! ¡Reunámonos! ¡Fe, fe, 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 feliz, feliz, jajajaja Halloween! ¡Con los monstruos tiburón nos divertiremos! ¡Feliz, feliz, baile de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Truco trato! ¡Aventuras de dulces en Halloween! ¡Truco trato! ¡Feliz Halloween! ¡Wow! ¡Toc, toc! ¡Truco trato! ¡Tienes dulces para mí! ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc! ¡Truco trato! ¿Nos puedes dar dulces, por favor? Solo si ustedes dos adivinan quién soy yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Oh, parece que hay algo entre los arbustos! ¡Vamos a ver, amigos! ¡Oh, qué es esto! ¡Ah! ¡Parece una escoba! ¿Una escoba? ¿Será que al dueño le gusta barrer? ¡Ja, ja, ja! ¿De quién podría ser la casa? ¡Oh, un timbre! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Esa risa suena muy familiar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay una ventana por allá! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Ajá! ¡Oh! Sombrero puntiagudo y largas uñas Nariz puntiaguda y escoba larga Adivinan quién soy yo Amigos, ¿saben quién es? ¡Mmm! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Eres una bruja! ¡Correcto! ¡Mmm! ¡Qué dulce! William, ¿vamos ahora a la próxima casa? ¡Ja, ja, ja! ¡Suena bien! Toc, toc, truco, trato Tienes dulces para mí ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! Toc, toc, truco, trato ¿Nos puedes dar dulces, por favor? ¡Solo si pueden adivinar quién soy yo! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? ¡Vamos a mirar! ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué es esta telaraña? ¿Un hueso? Tal vez el dueño tenga un perro ¿Qué pasa si hace un sonido aterrador? ¿Qué es ese sonido? ¿Puedes hacer dientes? ¡Ey! ¡Hay una chimenea en el techo de la casa! ¡Vamos a mirar! ¡Ah! ¡Mira! Huesos, huesos, huesos y sin piel Huesos, huesos, huesos y delgados Adivinan quién soy yo Amigos, ¿saben quién es? Sí, 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 ya sé ¡Es un esqueleto! ¡Correcto! ¡Hurra, es delicioso! William, ¿estás listo para ir a buscar más dulces? ¡Siempre estoy listo para más dulces! ¡Vamos! ¡Toc, toc, truco, trato, tienes dulces para mí! ¡Dulces, gomitas, chocolates! ¡Feliz Halloween! ¡Toc, toc, toc, truco, trato, nos puedes dar dulces, por favor! ¡Solo se adivinan quién soy yo! ¡Bruuu! ¿Quién podrá ser? ¿Quién vive en esta casa? ¿Quién podría ser? ¿Quién vive en esta casa? Vamos a mirar ¡Ah! ¡Qué brillante! Me pregunto qué será ¡Ah! ¡Es gigantesco y se ven súper fuertes! ¿De quién serán estos dientes? Deberíamos escuchar cómo suena ¡Eso me asustó! ¡Mis oídos están zumbando! El dueño debe amar mucho las flores ¡Miremos más de cerca! ¿Hay algo por aquí? ¡Hay unas llaves! ¡Guau! ¡Hay demasiadas llaves! ¿Cómo encontraremos la adecuada? ¡Mi color favorito! ¡Debe ser esta! No parece que sea esta Ni esta tampoco Ni esta ¡Encontré una puerta más pequeña aquí! ¿Será esta pequeña llave la indicada? Dientes puntiagudos ¡Piernas grandes y brazos cortos! Adivinan quién soy yo ¡Amigos! Amigos, ¿saben quién es? ¡Sí, sí, 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 ya sé! ¡Rex! ¡El T-Rex! ¡Correcto! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Deberíamos empezar esta fiesta de Halloween! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Reúnanse todos ya! ¡Fiesta de Halloween! ¡Todos a divertirse! ¡Alguien viene! ¿Quién podrá ser? ¡Sorpresa! ¡Tiburón verde! ¡Nos unimos a la fiesta! ¡Feliz, feliz Halloween! ¡Lleno de golosinas! ¡Feliz Halloween! ¡Tenebrosos monstruos de sombras! ¡Dodo! ¿Qué color estás usando? ¡Estoy usando morado! ¡No puedo ver nada! ¡Maestra, tengo miedo! ¡Todos! Parece que la lluvia provocó un pequeño corte de energía. ¿Los asustó? ¡No se preocupen! ¡Alguien vendrá a arreglarlo! Ya que está oscuro, ¿nos divertimos jugando con las sombras? William, ¿podrías encender la linterna por nosotros? ¡Sí, maestra! ¡Qué emocionante! ¿Jugar con sombras? Así es, jugar con las sombras. Con sombras, Tiburón Bebé se puede ver mucho más grande que yo. ¡Incluso podemos crear monstruos marinos! ¡Una isla! ¡Quiero intentar! ¡Suena muy divertido! Ahora, si colocamos un objeto frente de la luz, su sombra aparece en la pared. ¡Guau! ¡Quiero intentar! Así. ¡Funcionó! ¡Aborracho! ¡Tarán! ¡Es genial! ¿No les parece? ¡Sí! ¡Soy Chichi el monstruo! ¡Soy aterrador! ¡Oh, Chichi! ¡Eres tan travieso! ¡Quiero crear un verdadero monstruo! Está bien. Veamos qué tan creativa es la imaginación de todos. Juguemos un juego de adivinanzas en que hago una imagen aterradora de un monstruo y todos ustedes intentan recrearla con objetos en el aula. ¡Suena genial! ¡Ok! Ahora, ¿pueden crear esta aterradora sombra de monstruo marino? ¡Sí, sí! Tenebroso monstruo marino, tenebroso monstruo. ¡Aquí vamos! Ahora, busquemos objetos en nuestra aula que puedan crear esta sombra. ¡Ok! ¿Cuál deberíamos elegir? ¿Qué podría coincidir con la forma? ¡Elijamos cualquier cosa por ahora! ¡Yo elijo el auto! ¡No creo que sea eso! Hmm... Primero busquemos una forma puntiaguda. ¡Buena idea! Pero... No veo nada puntiagudo aquí. ¿Qué tal aquí? Sí, esa corona tiene puntas puntiagudas. Si presiono esto... ¡Es correcto! ¡Guau! ¡Está perfecta! ¡Gran trabajo! ¿Qué debemos elegir ahora? Ahora encontremos el cuerpo. Veamos por aquí. Hmm... ¿El paraguas? ¡No! ¿Qué tal el sombrero? ¡Eso no coincide! ¿Qué tal ese peluche? ¡Intentemos! ¡Lo hicimos! ¡Guau! ¡Hicieron un gran trabajo! ¿Qué tal si hacemos uno más? ¡Sí! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Guau! ¡Esta vez tiene alas! Hmm... Entonces... ¡Aquí! ¡Probemos estas alas de hadas! ¡Ah! ¡Oh! ¡Creo que lo tengo! ¡Lo usamos esta mañana! ¡Un paraguas! Déjame presionarlo para ver si está correcto. ¡Lo tenemos! ¡Gran trabajo, Dodo! ¡Oh! ¿Qué podría ser el resto? Veo un cuadrado y un triángulo. ¡Oh! Son formas de bloques. Mis favoritos. ¡Miremos! ¡Se ve bien! ¡Wow! ¡Lo logramos de nuevo! ¡Somos muy buenos en esto! ¡Wow! ¡Esta vez lo lograron más rápido! ¿Les gustó jugar con las sombras en este día oscuro? ¿No fue divertido? ¡Sí! Ahora es hora de la siesta. Vayamos a nuestras camas. Pero como está oscuro, todos tomémonos de la mano. ¡Ok, maestra! ¡Dulces sueños a todos! ¡Duerman bien! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¡Oh! ¡Los monstruos de sombra se mueven! ¡Tenebroso monstruo marino! ¡Tenebroso! ¡Oh no! ¡Están vivos! Amigos, unamos fuerzas para espantar a los monstruos. Ok, empujemos el auto de juguete bien fuerte. Y tal vez podamos derrotar a los monstruos. ¡Oh no! ¡No creo que funcionó! ¿Qué debemos hacer? ¡Ay! ¿Qué tal si tiramos los bloques con que jugamos antes? ¡Lancemos a la cuenta de tres! ¿Ok? ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¿Qué pasó? ¡El monstruo se comió los bloques que lanzamos! ¿Eran los bloques muy pequeños? ¡Intentemos lanzar esta pelota! ¿Y si el monstruo come la pelota también? ¡No creo que lo haga! ¡Intentémoslo! ¡Reunamos un poco de coraje! ¡Mmm! ¡Déjenme intentarlo! ¡Den un paso atrás! ¡Ya! 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 ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Despiértate! ¡Tus amigos están despiertos! ¡Volvamos al aula para divertirnos un poco más! ¡Mmm! 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 ¡Ok! ¡Está oscuro! ¡Así que tengamos cuidado! ¡Vamos con cuidado! ¡Ay! ¡Es un poco espeluznante! ¡Es un fantasma! ¡Es un fantasma! ¡Está bien! ¡Cálmense todos! ¡Déjenme echar un vistazo! ¡Eres! ¡No eres tiburón bebé ladrón! ¡Yo solo estoy aquí para escapar de la lluvia! ¡Está lloviendo mucho afuera! ¡Eso es un alivio! ¡Estaba realmente asustado! ¡Juguemos juntos, tiburón bebé ladrón! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Está bien! Entonces, ¿qué tal si jugamos por un rato? ¿Aquí? ¡Lo pondré encima! ¡Oh! ¡Ey! ¡No hagas eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¿A dónde se fue? ¡Las luces se encendieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!